Hola, hola, buenos días. Estamos esta mañanita, este lunes, justamente en este colegio privado, ubicado a un costado de una de las avenidas principales, que es Pericón, esquina con los Alpes, Colonia Mirabal, en el municipio de Cuernavaca. Podemos observar a los alumnos, personal administrativo, maestros, que fueron desalojados luego de que reportaran que han pues había un artefacto explosivo. Ya llegó personal de protección civil, bomberos, la policía de Cuernavaca, falta el arribo del ejército mexicano. Amenazada de bomba esta mañana en esta escuela, en este colegio, en esta institución educativa privada. Hasta luego.